¡Suscríbete al canal! Y yo diciendo, hostia, todavía no sale el amante en Kadokawa. No me acordaba que aquí no hay amante. Falla mía. Así que, pues bueno, vamos a comentar que nos trajo el capítulo número 4. En la cual, pues, la verdad, fue bastante relaxing. O sea, estos capítulos se siente bastante relaxing, comillas, relaxing, porque así está su acción y tal, pero, entre comillas, relaxing. Pero bueno, capítulo número 4 en sí sí fue relaxing, porque básicamente lo que pasa es que se viene del orfanato que le hace un cojín con un bordado de osito a Yuna, se lo acaba dando. Yuna va al orfanato y va a pedirles un favor para que se ayuden con el trabajo y tal también. Y tal. Y que busque una forma para, aparte de ayudar en el orfanato, que también ayuden un poco en su trabajo de Yuna. De la cocina, de los restaurantes. Y pues nada, hacen lo de los bordados y tal. Está muy bonito. Acaba haciéndolo delante de la niñita, que es esta, la que tenemos en pantalla. Y poca cosa mal, la verdad. Luego vemos que está ayudando a Yuna, le está haciendo de todo. Y poca cosa mal, la verdad. Que de hecho también vienen las que en la primera temporada salieron de la ciudad marítima, trajiendo los mariscos y todo. Pues ahí vienen también a ayudar, a hacer los restaurantes también en la ciudad. Lo hacen y poca cosa mal, la verdad. La niña está diciendo, ay, estorba el resto y tal, molesta el resto, pidiéndoles favores y tal, y no sé qué. Y no puedo ser artesana, bueno, artesana, de... a la merced. No puedo ir a la mercedía a trabajar y no sé qué, porque no quiere molestar al resto y tal, pero bueno. Que al final luego la cojura con el resto y acaba yendo, cuba pelindiz y poca cosa más. Hacen lo bonito bordado, si os siento, no te voy a mentir, son muy bonitos. Y poca cosa mal, la verdad. Y al final Yuna ve que todo está bien, 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 correcto. Y Yuna lo que decía es decir es, vamos al gremio. O sea, que ya va a haber un poquito más de acción en este quinto capítulo. Así que, pues eso, eso fue el capítulo número 4. Muy chill, repito, muy chill. Y poca cosa más, así que venga, capítulo número 5. A ver qué nos trae el capítulo número 5. Kuma-san buscando mi trilo. Yuna le pide a Fina que desmantele el tigre negro. Sin embargo, el cuchillo de hierro que tenía no pudo atravesar el duro pelaje. Las dos visitaban a regañadientes a la herrera Nelt. Entonces, lo que se propuso como material para el cuchillo fue el mitrilo. El espíritu del jugador está en llamas. Y definitivamente, quiero que Fina lo tenga. Suspiró Yuna. Fui a la capital real con Fina. Pero las reservas de mi trilo se habían agotado. La causa parece estar relacionada con el brote masivo de golems masivos. ¡Uuuh! ¡A ver! ¿Cuál es el ratón? El botón de hecho es la mierda, eh. Que me está fallando. Que tenía que haber una hostia para que espabile porque estaba fallando. A ver, empezamos aquí. Hay una con el cuchillo y con el tigre de ne... Bueno, con lo que cazaron. El lobo este, imagino, deduzco. Luego vamos aquí. Hay una con una especie de pala. ¿Qué coño es esto? Pero en plan de... ¡Yee! Como un mundo apocalíptico. Vamos a la herrera y tal. ¡Oh, Dios mío! Otra... Una elfita va a ser fan de los osos. No me digas más. Bueno, un enano. Un enano, perdón. Un enano. Que si no se me molestan. Eh... Vamos aquí a Fina como siendo atrapada y pidiendo socorro. No, che. El grupo de... De... Iba a decir de héroes. No. El grupo de aventureros que conoció Yuna en la misión de los estudiantes y tal. Están hablando, imagino, del mitrilo. Vamos aquí a la... La señora con la otra. Eligiendo a la ropa vestida y tal. No sé pa' qué. Pero bueno. Tan felices de ver a... A Yuna porque... ¿Por qué será? Pobres. Como a Kyun y como a Kyuru. Pobrecitas. En fin. Pues bueno, vamos a ver qué nos trae el avance. Como tal, el título y poca cosa más. Así que... A ver qué nos dice... ¿Kuma? En el capítulo. ¿Kuma? Perdón. Así que poca cosa más, la verdad, repito. Vamos a pasar a la acción ahora. Van a ser unos capítulos de acción. Tiene pinta. Así que veremos quién nos va a traer... La próxima misión de Yuna. Salvando el reino por vigésima quinta vez. Yo no sé a la crisis económica o de monstruos. Pero otra vez salvándolo. Así que veremos. Nada más. Yo aquí lo dejo. A ver qué nos trae el capítulo de hoy. Justamente. Porque sale hoy. Así que nos vemos. Ale. Hasta la próxima. Hasta la próxima.